Es agua asumida, al fin y al cabo el hombre antiguo tenía puestos sus ojos en el cielo y trataba de que sus construcciones sagradas, de que esos complejos monumentales fueran en alguna medida un reflejo del orden divino que existía en el cielo Zona la alarma, abro los ojos, empieza un día nuevo, me quedo quieto, reniego un poco comienzo a buscar pretextos, arden mis sueños, mis ojos todavía están rojos quiero encontrar un pensamiento que me saque del colchón, mi rap descorcho, soy un soldado de cartón anoche casi muero por las brazas de tu amor, sabes, a causa del barrio contrario me corretearon, salí volando, derrapando una vez más, patitas para que las quiero 11 flats, 100 metros, no soy cualquiera, supero el promedio, la vida incluye adrenalina un día más llámame fardo, imberbe, contrario a jaciel, pero mancuerna exquisita con él en el futbol ni Tom, ni el puto Oliver Atom, entramos a la cancha y atormentamos, intimidamos, damos tormento E.T. Damás, H.D. Reyes, por supuesto, punto de encuentro, si hay un micro abierto, todos a cubierto escuela de versátil, yo se apuesto, aunque tu puto discurso venga de nuevo implícito ¿por qué no entiendes que tú no eres español? bla 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 y que en México hablamos distinto un día más traes tu cotorreo, un día más que yo te digo, hermano, chido, no hay pedo a huevo que puedo, dame tiempo y espacio, verás que pronto reventaré tu hocico en las calles me aplico y de uno a uno a puños, mis puños, guantes de oro y granito mi mente un circo, escribo rap para cuervos y escorpiones, traidores y adictos aquí estoy, me explico, si tienen bolas, tiren alto, pues acá arriba les veo muy chicos, sí otro día en el paraíso de regreso, cansado con el sol detrás del cuello para algunos dulce hogar, para otros dulce infierno abrazos y besos, algunos para otros, ovaciones y sexo hay quien se acuesta con el estómago vacío, sin luz ni amor con el ánimo por el suelo retorcido hay quien supongo lo contrario, yo lo recojo y le miro e intento hacerle recordar ese ánimo arrogante e implacable que me permite carcajear en tu puta cara redactar poderme burlar de mí mismo y asimilar como podemos tomarnos tan en serio a veces, que idiotas quien esté full de pecado que destape la primera cagua un día más, fardo, damas, si hablas de leyendas, sabes si hablas de magia